Una de las polémicas de estos días, preferida al hospital de urgencias, fue el retiro que hizo una empresa del auto, así lo voy a leer, porque no, autoanalizador de gases e iones en sangre. Que es un aparato que la municipalidad tenía en comodato, o en alquiler, o en leasing, de que debía haber pagado una cuota mensual, y como no la ha pagado, los propietarios se lo retiraron. Bueno, esa fue la historia, inclusive hablamos con el titular del hospital, acá, explicó cómo es la modalidad, etcétera, etcétera. Dijo que esas máquinas no se vendían y que incluían en ese alquiler también los insumos y el mantenimiento de las máquinas. Dijo que en Argentina se fabrican, pero que son de menor calidad. Fíjese lo que genera este programa, la verdad que no termino yo de sorprenderme nunca. Y la verdad que nos da una alegría muy grande. Una televidente de nuestro programa se comunicó con nosotros y dijo, yo tengo un aparato y lo dono. Una señora de un pueblo cercano acá de Córdoba llamó ayer y dijo, yo tengo el aparato y lo dono. ¿Qué hicimos nosotros? Bueno, llamamos, verificamos que el aparato que decía la señora sea más o menos, se correspondiera con esto. El director del hospital de urgencia precisó que el equipo estaría llegando el lunes y que deben verificar que funcione y que está en condiciones. Es un modelo, obviamente, anterior, pero sirve para las funciones para los que estaba destinado el otro. O sea, está operativo. Está operativo. El autoanalizador de gases e iones en sangre es de mucha importancia para el hospital, no lo tiene el hospital de urgencia y sirve para medir los gases en sangre, mide el oxígeno que tiene el cuerpo humano. ¿Y por qué esta mujer tenía esta máquina médica? ¿Tenía un... No lo sabemos. Ah, no tenemos... No lo sé. Ella se comunicó con el programa, cuesta mucho dinero. Claro, por eso también. Se comunicó con el programa, dijo, yo lo tengo y lo pongo a disposición de ustedes. Entonces, nosotros oficiamos de intermediarios, nosotros oficiamos de intermediarios para que el lunes esté aquí el aparato, para que lo analicen como debe ser, pero a priori por todas las descripciones y por los datos que hemos intercambiado, inclusive con el director del hospital, serviría para que se ponga en funcionamiento. Obviamente, no es el de última generación, pero cumple con los requisitos específicos. Ese aparato depende en la cirugía. Depende, por ejemplo, la cirugía. Es tan importante que la cirugía dependa de las conclusiones, de los análisis que se hacen en ese aparato. Bueno, la verdad que nos pone muy contentos que podamos haber solucionado desde este programa, la verdad que nunca me imaginé que podríamos conseguir un autoanalizador de gases e iones. No se me ocurrió eso. Cuando le dijimos a la señora... ¿Cómo se llama? Dice, lo que importa es el aparato, no yo. Dice, si el que va a servir va a ser el aparato, no yo. Yo simplemente se los doy. Pero dígame su nombre para... No... Yo tengo el aparato y se los ofrezco. Si les sirve, es una donación que yo les hago para el hospital de urgencia a través del show de la mañana. El doctor Jean Paoletti decía ayer que varía, nuevo, 60 mil dólares. Nuevo vale 60 mil dólares. Daniel Alassi decía que el que se hace en Argentina varía, según lo que pudo averiguar, 5 mil dólares. De esta forma, las dos cifras son importantes, ¿no? Pues sí, Daniel, ¿querés aportar algo? Si me permite, Lagarto. No, no es que yo me quiera poner el abogado del diablo. Bueno, pero una de las cuestiones que hay que considerar es, una vez tenido ese aparato, todo lo que tiene que ver con los insumos, las empresas que habitualmente hacen la tarea completa, o si usted quiere decir la palabra negocio completo, la decimos negocio completo, van a estar predispuestas y a qué precio a todo lo que cuesta bastante y que es lo que hace falta para que funcione ese aparato. Sí, obviamente, obviamente. Hay que tener en cuenta eso, ¿no? Obviamente, pero me parece lo Piola es... El gesto. Es el gesto. No, no, al margen del gesto. De un aparato, que obviamente deberán verificarlo porque es un modelo anterior, si sirve, pero que alguien tenga un aparato de ese valor. Porque la verdad que no nos ha precisado la señora para que lo utilice, porque dice, yo tengo el aparato, lo vienen a buscar, lo llevan, este es el modelo, esta es la forma, que lo vean, aparentemente el titular del hospital, con quien habló nuestra producción, le trasladó todos los datos, dijo, sí, es de un modelo anterior, pero no sería de utilidad. Bueno, creo que los nuevos es algo así como que utilizan, no utilizan el oxígeno, toman el oxígeno naturalmente y los otros llevan un tubo, una cosa así, creo que hay una diferencia, pero sirve a los efectos de, al menos, antes que nada, tenemos uno un poquitito más. Para salir del paso. Para salir del paso. Mientras hacen los pagos. Mientras hacen los pagos, exactamente. Se ponen al día con los pagos. Creo que el marido de la señora tenía o pertenecía a un laboratorio, y de ahí viene que la señora tiene en su posesión este aparato. Lo cierto es que lo ha donado, y lo ha puesto a disposición del hospital de urgencia de Córdoba, y el lunes lo va a traer a Córdoba. Nunca mejor cabe aquí el tema de María Elena Walsh tan famoso, el reino del revés, ¿no? Porque ese gesto de una ciudadana que le tenga que donar al hospital más importante de la ciudad un aparato para que puedan seguir haciendo la cirugía, un aparato tan vital para determinar cuestiones en una cirugía, si no es el reino del revés, no sé dónde estamos la idea. Bueno, vamos a ver cómo continúa. Simplemente nosotros le contamos esta historia que nació acá. El mensaje lo recibimos acá, la señora se comunicó con nosotros, puso a disposición esto, comunicamos que en el hospital de urgencia, el hospital de urgencia va a verificar si eso sirve, y si no sirve, y si sirve lo pondrá en funcionamiento. El aparato nuevo vale 60.000 dólares. 60.000 dólares dijo acá el doctor Jean Pabletti. Puede ser que en esta misma línea, mañana encontremos uno que no le da un flete. Un flete.